Hola, muy buenos días. Bueno, seguimos con la misma situación, no más. Esperamos algunas novedades de parte de la Municipalidad de Palpalá, porque si bien vamos todos los días, lunes, martes, a ver, y siempre lo mismo con la misma situación, que no hay ninguna noticia que hay que esperar. Y el abogado de nosotros también lo mismo, dice que hay que esperar que es un proceso largo esto, y nosotros estamos así, en la nada, esperando nomás, porque al iniciar las acciones legales dicen que demora mucho el trámite este, no sabemos. ¿Ustedes ya han hecho la denuncia al municipio? Bueno, hicimos un, para que no revoque, para que, ¿cómo era el tema este de...? Para que no prescriba, vio, la nota con el abogado. Hasta el momento hicimos eso nomás, viste. La denuncia que hizo la Municipalidad y al señor Delgado, que no, el señor Delgado, el dueño de los terrones, no da respuesta. Claro. Ahora, en este caso, me quedo pensando, Roberto, ¿hubo cambio de autoridades en el gabinete palpaleño, o renovación, o rotación? ¿Tuviste ya una comunicación con las nuevas autoridades del IMD? Porque fue con ellos, con cuáles ustedes tramitaron, el pago y este privado, en aquellos tiempos cuando estaba Ortiz. Sí, hablamos con el señor Manuel Soto, y tengo comunicación con él, y siempre me dice lo mismo, que no hay novedades, que hay que seguir esperando. Claro, mientras tanto, ¿ustedes han buscado otras opciones, digamos, que los reubiquen en otro lugar, otras alternativas? ¿Se han hecho presente o nada de alternativas se les brinda? No, lo único que hicimos la reunión, la última reunión con Rivarola, diciendo que no iba a prometer que no iba a solucionar el problema, en 20 días. Después quisimos hacer otras reuniones, que no se, que si hay una de ellos que no se puede, por la pandemia, que estaban en elecciones, que muchas cosas, ¿viste?, que no se pudo. Nunca lo podemos volver a hacer otra reunión con el señor Rivarola y del IMD, pero hasta la última reunión que tuvimos con ellos, fue eso, que no iban a solucionar el problema, y después nos tiraban la pelotita que ya le hicieron la demanda al señor Delgado, que no hay nada todavía que hay que seguir esperando. Eso es lo único que nos dice la ley de la municipalidad. Claro, el tema es que ustedes han invertido dinero y el dinero no se lo ve reflejado en ningún lado. Bueno, en este caso, Roberto, estaremos atentos a lo que ustedes nos puedan contar. Sí, prometen, prometen soluciones, pero después dicen que hay elecciones, que hay un feriado, que hay feria, que hay esto, siempre hay algo antes, ¿viste? Claro, todas las gestiones que han pasado también en Ortiz, después vino la siguiente, y la siguiente... Baromares, Rivarola... ¿Pasa lo mismo? Qué barba. Porque siempre va a ir feria, después de la feria hay feriado, después de la feria no hay la pandemia, después siempre lo estiran, lo estiran, pero nunca hay respuestas.